Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Su cuerpo sin vida fue hallado cerca a la puerta de su casa Una nueva víctima de la delincuencia que viene azotando Cartabio Pues esta sería ya la cuarta víctima de los llamados sicarios Que entran y salen de Cartabio como en su casa Sin que nadie logre identificarlos El hecho se registró al promediar las 11 de la noche En la urbanización Señor de los Milagros Elvis Alberto García Gil de 33 años de edad Más conocido como Chema Y según refiere la policía Habría recibido una llamada minutos antes para salir de su casa Por motivos de trabajo Cuando sin imaginarlo Dos sujetos a bordo de una moto lineal Le dispararon a quemarropa dejándolo muerto en el acto Hasta aquí se hizo presente el fiscal de turno y la didincri Quienes manifestaron que fueron 16 disparos los que acabaron con la vida del joven padre de familia Quien trabajaba como vigilante de cables para ADECO Service de la empresa Cartabio Bueno En primer lugar la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Escote Se ha personado con personal de PINCRE y de Paiján Y personal de la policía de Cartabio A efectos de realizar las diligencias urgentísimas Como es el levantamiento de cadáver y un estudio minucioso de la escena del crimen En segundo lugar hay que lamentar pues que una vida humana se ha perdido Hay un clima de violencia extrema La cantidad de disparos que se ha encontrado en el lugar de los hechos ¿Un disparo doctor? Bueno eso está por determinarse En la diligencia de necropsia correspondiente Pero por la cantidad de casquillos Un total de 16 casillos y proyectiles Parece que el hecho ha sido demasiado violento Bastante cruel ¿no doctor? Claro, si Y esto es lamentable porque el clima de violencia extrema Que se está viviendo aquí en Cartabio Pues este Nos preocupa de sobremanera La Fiscalía y la policía están agotando esfuerzos Por tratar de controlar estos hechos La policía viene investigando el caso Pues se sabe que el asesinado habría venido recibiendo amenazas constantes Por lo que no se descarta un ajuste de cuentas Algo que sin duda convierte a Cartabio en una zona insegura En donde la delincuencia organizada viene haciendo de las suyas Por lo que la policía, gobernación y municipalidad Deberían hacer algo urgente uniendo fuerzas Para devolverle a Cartabio la tranquilidad Que siempre la caracterizaba Un nuevo asesinato Que enluta a una nueva familia en Cartabio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!